Lo más difícil siempre es encontrar un curso que sea para pequeños, para los que van entre el principio y el medio curso. Hay miles de cursos pero de estos no hay y tener aquí en el pueblo de Alcañiz que sirve tanto para el pueblo como para la comarca una cosa como esta que es profesores de gran nivel dándoles clases a ellos y que vean donde tocan, donde se puede llegar, gente de su pueblo que han llegado, empezaron como ellos tocando aquí y han llegado donde han llegado pues es un poco lo que pretendíamos así y hemos dado en el clavo y bien, bien, funciona muy bien. Bueno, toco la percusión, la batería principalmente y bueno, estoy con nuevos amigos y me lo paso bastante bien. Sí, bueno, también lo hago un poco para distraerme de la monotonía del verano, de estar todo el día metido en casa. Yo toco la percusión pero en general las láminas porque así puedo estar con mis amigos que además también son del curso que íbamos durante el año. no, sí, te lo pasas muy bien. Son felices aquí, vienen, algunos vienen su primer año y vienen así con miedo y tal, padre, es que a las nueve de la mañana llegar aquí en vacaciones, levantarlo, pero al día siguiente es como un clavo y dice, se levantan como si, ¡buah! Entonces vienen contentos y eso, hay gente de la comarca de aquí, 44 hay inscritos este año y muy bien, estamos contentos. Yo soy Paula y toco la flota travesera. Yo soy Aymara y toco la flota travesera. Yo soy Ariadna y toco la trompa. Bueno, pues estamos tocando las canciones y luego tocamos todos juntos. Lo pasamos súper bien, es muy divertido y todas las canciones que nos preparan son muy chulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!